hola hola amigos de youtube bienvenidos a su canal sazón oaxaqueño de albarradas este en esta ocasión les quiero compartir cómo cocemos el maíz o sea el mixtamal aquí en oaxaca para hacer tortillas espero que que les guste este vídeo bueno aquí tenemos una cubeta y le pusimos la mitad de agua entonces ahora le vamos a echar cal la cal pues la verdad no tenemos medida aquí solamente se le calcula entonces le agregamos la cal ahí está y posteriormente vamos a agregar este maíz agregamos el maíz ahí está aquí agregamos un almut de maíz y pues ahora vamos a eso es un almut que equivale a 4 kilos y vamos a dejarlo aquí a que a que se cosa a que empiece a hervir lo movemos para que se integre bien y pues ahora ya lo vamos a dejar ahí a que se cosa y ahorita lo vamos a checar cuando ya esté blandito pues ya este ya lo vamos a bajar este aproximadamente media hora me dice mi mamá entonces este al rato regresamos para enseñarles cómo va a quedar bueno amiguitos aquí ya nuestro nextamal ya se coció el maíz ya está en su punto listo para llevarlo al molino y este ahora lo vamos a bajar del la lumbre y pues mañana lo lavaremos para llevarlo al molino y y posteriormente hacer las tortillas ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.